La recuperación del catálogo de Missy Hall fue para nosotros un hecho entre histórico y emocionante a la vez Primero porque había muchas de las canciones con las cuales crecimos como banda de sonido y después porque había toda una historia y hay una historia de los distintos géneros musicales que hoy en día se constituyen en verdaderas joyas que durante 23 años no pudieron ser editadas en formato profesional y que pueda el público acceder a esas obras con lo cual se pierde lo que es la posibilidad de hilvanar los procesos artísticos de los diferentes músicos Musy Hall es una compañía discográfica que su nombre es ICA americana pero tiene distintos nombres comerciales Musy Hall, Sassam Record y Teca que en el año 93 empezó con problemas comerciales y se inició justamente un periodo de quiebra en el año 94 se declara la quiebra y desde el año 94 hasta ahora no pudieron salir esos discos Cuando entramos a averiguar todo lo que había descubrimos que había discos de Piazzolla discos de Mundo Rivero discos de Eduardo Falú discos de Waldo de los Ríos de Nacha Guevara y ya en la década del 70 discos de Papo Blues de Arcoíris la pesada de Rock and Roll Ceru Giran casi toda la primera etapa de la discografía de Leon Gieco Raúl Porchetto Miguel Cantillo Sass Nito Mestre y ahí es donde tomamos conciencia que estábamos realmente ante un hecho de recuperación y un catálogo que tenía que ver no solo con la música sino con la cultura cuando uno empieza a ver la cantidad de discos que hay ahí empieza a tomar dimensión de la importancia de este catálogo de la importancia de un momento histórico ¿no? Papo Blues volumen 1, 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5, volumen 6 y volumen 7 que constituyen una escografía muy importante en lo que es el rock más pesado están en ese catálogo y también la mayoría de los discos de la pesada de rock and roll por otro lado discos de arco iris Mañanas Campestres por poner un tema muy conocido Sudamérica va y como 6, 7 discos de arco iris los 10 primeros discos de Leon Gieco desde el primer disco que se llama Leon Gieco hasta el segundo La Banda de los Caballos Cansados El Fantasma de Canterville cuarto LP donde están las versiones originales de Solo Le Pido a Dios Cachito Campeón de Corrientes Pensar en Nada La Trilogía de Ushuaia y Alaquiaca Los dos primeros discos de Cerú Girán lo que vendrá de Asto Piazzolla digo y varios discos de Asto Piazzolla también de Leopoldo Federico digamos van constituyendo un patrimonio cultural de gran valor histórico y también musical El Instituto El Instituto invierte un dinero para recuperar ese catálogo que son 2.750.000 pesos recuperamos aproximadamente 1.500 máster o 1.500 propiedades de discos y eso lo que genere intelectualmente eso que es el derecho de comunicación pública va a ser utilizado para fomentar nuevas producciones La posibilidad de acceder a los formatos originales va a permitir no solo tener una buena calidad de audio en su edición porque hasta ahora circulaban copias truchas o MP3 cuando es visiblemente audiblemente menor la calidad del audio del MP3 a lo que es la calidad del audio del WAP o del vinilo entonces tener la posibilidad de acceder a buenas calidades de audio en las revisiones y también la posibilidad de empezar a comprender los procesos de evolución de un artista